No creo que el Negri sabe que se va a dormir. ¿Que no crees que? Que el Negri sabe que se va a dormir. Yo creo que sí. Ay, que tanto haces. Ya está el Negri en la cocina. Ya está el Negri en la cocina. Ay, pero... Yo ya me lo he quitado. ¿Qué vas a hacer? La ola... La ola peligrosa. Ozuna. Ozuna la cocina. Ay, ay. Vamos a la feria. Sí. Mira, empieza. Empieza. Te acabo tarde el cohete. No se va a pasar. No se va a pasar. Y ya está. Vamos a hacer. No se va a pasar. ¡Qué ceniza! ¡Quítate, quítate, quítate! ¿Puedes? Sí que puede Sí puede Sí 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 Bueno pues ya estamos por aquí Por la feria Los animalitos Sí 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 ¿Quiénes? ¿Quiénes? No estáis ahí ¿A dónde? Para allá ¿Montarse? Ah, un Funko de ese Claro, no me lo he visto a usted Me gusta mucho sacar los billetes del Sandi Dicen que y yo No, no, hijo mío Chicos, por favor No, no hijo mío No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Dura. ¿Cuánto? Lo que tarda el aire también en darle. Tengo años. ¿Me enseñas? ¿Enseña los cromos? ¿Me han enseñado?